Acá estamos ya con Josué. Josué es docente de robótica en la unidad educativa Alexander von Humboldt, Tacna, Perú. Y bueno, nos va a estar acá dando el webinar sobre el tema simulador de proyectos UOCWI. Muy buenas tardes, Josué. Estamos contigo. Muy buenas tardes, Anaí. Muchas gracias por la presentación. Bueno, bien. Un saludo primeramente para toda la comunidad latinoamericana Maker, para la organización, para Naguib y para todos los que se suman a este gran momento, ¿no? Para festejar en los temas de lo que viene a ser el Arduino Day. Bien. Antes de comenzar, más o menos el taller, o mejor dicho, el pequeño webinar respecto a lo que voy a trabajar, se enlaza en base a un simulador, ¿no? Un simulador que le permite al profesor, al docente, poder inculcar clases de robótica orientadas a una placa de desarrollo, ¿ya? Es un nuevo simulador el cual ha aparecido ya bastante tiempo, no tiene más de tres años y, bueno, vamos a ver hasta qué tipo de alcance puede tener en los estudiantes y para los docentes, si es que les sirve o no. Eso lo vamos a verificar ahora. Entonces, empecemos. Simulador de placas de desarrollo UOCWI. Por mi persona. Para comenzar, como cualquier expositor, un poco sobre mí, mi nombre completo es Josué Valerio Yufra Gutiérrez, tengo 31 años de edad, cumplo ya 32, actualmente encuentro con cuatro años de experiencia en lo que es placas de desarrollo, orientadas a educación, ahí faltaba, ¿no? Y me desempeño actualmente como profesor de computación y robótica en el Colegio Alexander von Humboldt en Tacna, en el país de Perú. Bien, he puesto algunas iconografías, unos logos de algunas plataformas de las cuales al menos domino y las oriento netamente a educación. Recordemos que como parte de la robótica tiene diferente tipo de segmentación, ¿no? O diferente tipo de rama. Y yo me oriento más en la parte educativa. ¿Cómo al estudiante poder enseñarle matemática, comunicación, inclusive religión, filosofía o historia en base a una placa de desarrollo? Unos dirán imposible, pero los que sabemos o dominamos esta rama sabemos que sí se puede. Entonces, antes de empezar, antes de entrar en el link, antes de ver el tema, antes de hablar de tecnología, yo en lo particular me gusta saber o iniciar el punto de partida. Cuando uno inicia en este mundo, muy aparte de escoger su carrera, su orientación, no sé, electrónico, mecatrónico, sistemas, software, antes de ello hay un punto de partida. Y como docente yo lo tengo bien marcado, sé en dónde empezó, cuándo comenzó y quiero compartir esto para al menos volver un poco más amena el tema del webinar, ¿no? Por ejemplo, he puesto ahí algo que algunos lo conocen, ¿no? Es un pequeño kit de un robot solar y puse en la parte de abajo, todo comenzó con un regalo, ¿no? Todo comenzó con un regalo. Y les cuento, no va a tomarme ni tres minutos esto. En una oportunidad yo solamente era profesor de computación, indicaba temas de ofimática, diseño y desarrollo web, entre otros. Y había algo interesante, ¿no? Un tema muy interesante, en el cual por Navidad me hice un autorregalo, ¿no? Que todos sabemos a veces que nos damos un regalito ahí del gusto, algo que queríamos en ese año, ¿no? Pero en una feria encontré este pequeño robot solar, un kit educativo, donde podías armar trece, ¿no? Tres estructuras básicas en base a piezas, ¿no? Que había, que las encontraban ahí. Y me pareció muy interesante y me lo compré. Y me lo compré por un sentido de que lo quería, ¿no? Porque tal vez como docentes o como personas sabemos que no tuvimos todos tal vez las mismas oportunidades antes, pero hoy sí. Y a veces tratamos de verificar y configurar y volver más amena, ¿no? Nuestra vida cubriendo algunas necesidades que no teníamos, ¿no? Antes. Entonces, este fue el punto de partida para mí. En la Navidad, casi a la Navidad del 2018, me compré esto y dije, interesante, ¿no? Imagínense que yo tenía casi los treinta años, veintiocho, veintinueve años. Imagínense que me compré esto para mí, ¿no? Y fue el punto de partida. Y en el año 2019 empezó todo el Arduino y de las más placas que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, es importante siempre saber desde cuándo comenzó y por qué estás acá. Hay algo que te marca y ese algo es muy importante, es un hito que no puedes quitar, ¿no? Y eso es lo que le digo a mis estudiantes siempre que comparto estas anécdotas. Mis clases, muy aparte de ser temas de electrónica, programación, mecánica, siempre les doy una parte de anécdotas, una parte de la parte formativa, no solamente la informativa. Y eso hace de que la clase sea cambiante y cuando hay una clase muy dinámica es donde ya el estudiante toma más afecto, ve la parte humana, la parte profesional de la persona que le está brindando, ¿no? Un modelo, un profesor, un maestro, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y ahora sí hablemos un poco de tecnología. Muy bien. El Wokie. Listo. Es una plataforma muy interesante la cual está basada en un repositorio. Bueno, ha nacido en la versión beta, ha estado mejorándose y probablemente esté casi acorde con lo que viene a ser Tinkercad. Recordemos que Tinkercad es una plataforma que van a exponer o han expuesto y es bastante colosal. Todos lo conocemos, sabemos las potencialidades y los límites también que tiene, ¿no? En la parte de circuitos, que es un componente de toda la plataforma. Pero bueno, vamos a centrarnos aquí. Dice que es una plataforma, un simulador, una página web online que requiere para poder trabajar con el Arduino en las versiones o los modelos de Uno, Nano y Mega. En el Raspberry Pi Pico, que muchos ya lo conocen para trabajar en MicroPython, es muy bueno. Y el SP32, ¿no? El SP32. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los tres puntos importantes? Puse yo, de lo que he verificado e investigado, ¿no? Es de que la comunidad y la plataforma están en constante crecimiento, ¿no? Está aumentando. Así como la comunidad de Arduino, la comunidad de Raspberry, la comunidad de MakeBlock, está creciendo a una velocidad inconmensurable, ¿no? Todos conocemos que ya está la era ahí. Y nosotros tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Dice que esta plataforma incluye ejemplos y proyectos públicos. Puedes hacerlo de forma privada o de forma pública, así como cualquier proyecto de Scratch, ¿no? Lo puedes compartir para que otras personas lo vean. Y como es open source, ya conocemos todo de citología y filosofía, ¿no? De lo que más o menos nos implanta, ¿no? Arduino, o el hardware y software libre. Y tenemos lo que viene a ser la integración de sensores y actuadores populares, ¿ya? Muy bien. ¿Lo tiene todo? No. La verdad es que no lo tiene todo. Tiene ciertas partes, ciertas características, ciertos elementos que son importantes hasta cierto grado. Recordemos que todo programa es limitado, ¿no? Es limitado, es necesario también saber de que no lo va a cubrir todo. Pero sí algunas necesidades muy importantes de las cuales vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, una de ellas, ya por ir hablando, imagínense trabajar solamente con electrónica pura, ¿no? Trabajar con un poco de transistores, condensadores, capacitores, entre otros. Y se van a dar cuenta que walking no va a arrancar, no tiene los complementos, no tiene el equipamiento. Y entonces, ahí como que el TinkerCAD le gana un poquito, ¿no? Y si queremos ir a algo más profesional, ya nos vamos con Proteus. Pero, pucha, la curva de aprendizaje es poca. Entonces, si estamos en educación, no vamos a Proteus. Lo dejamos tal vez para secundaria, para los últimos años. Y ahí es donde el profesor reforma, ¿no? Reforma, busca las herramientas, no se queda solamente con TinkerCAD, busca otro más, el Wookie. No quiere Wookie, busca una comunidad más abierta, ¿no? Que tal vez puede ser el Arduino Blocks, ¿no? Que es muy poderoso y está creciendo también. Es una plataforma de comunidad también enorme, el Arduino Blocks. El EnBlock también no se queda atrás, ¿no? Cada uno tiene su propio ritmo de avance en etapa tecnológica. Y bien, creo que ya para comenzar, vamos a practicar el famoso hola mundo ya conocido. Yo como docente no me pierdo el hola mundo. Cualquier cosa que haga, así sea un lenguaje, pseudocódigo, hasta un algoritmo, siempre hacemos el hola mundo, ¿no? Y debe ser como una filosofía, ¿no? Una filosofía de vida de un programador o de alguien que sabe lo que significa. Entonces, vamos a comenzar. La URL se encuentra aquí. Aquí es fácil. Solamente vamos al Google y automáticamente encontramos al Wookie. Aquí está. ¿Cuáles son los beneficios que se puede obtener en esta parte? A ver. Lo primero es la etapa de lo que viene a ser el registro. Si bien sabemos, voy a poner en contraparte al Tinkercad, ¿ya? Para al menos ver algunas ciertas diferencias. En lo que viene a ser el Tinkercad, nosotros requerimos de una cuenta o una asociación con una cuenta Gmail u otros. Y si no es posible, entrar a una clase, ¿no? Ustedes saben que con cuenta de docente podemos generar clase, apodos, contraseñas u alias y para que los chicos trabajen tranquilamente. En el caso de Wookie no, es más seco. Es entras y haces algún proyecto y si quieres lo guardas o entras y lo vinculas con tu Gmail, ¿no? Entonces, puedes entrar directamente con tu estudiante aquí y aplicar directamente todas las placas o circuitos que quieras trabajar, ¿no? Sin la necesidad de registrarte. Pero si necesitamos guardarlo, obviamente, para que te registres, activas la nube y guardas los proyectos que vas avanzando. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, le doy un vistazo rápido. Hay algunos ejemplos rápidos, algunos proyectos publicados, listos para solamente ejecutar. Y en la parte de aquí, encontramos las placas de las cuales está trabajando, ¿no? El simulador. Tenemos el Arduino Uno, Mega, el SP32, MicroPython con SP32, el Raspberry Pi Pico y el Arduino Nano. Y algunas otras opciones más que también podemos ir encontrando. Perfecto. Y otras cositas y otros proyectitos más, ¿no? Cada proyecto tiene un autor. Nosotros conocemos los derechos de autor. Pero ese autor, dentro de su plataforma o dentro de su cuenta, tiene publicado más proyectos, ¿no? Ahí te vamos a verificar uno para ver cómo nos va. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a lo que viene a ser el Arduino Uno, ¿no? Es el Arduino Day. Así que vamos a aplicar un poquito de Arduino Uno y después nos vamos un poquito con el Raspberry Pi Pico, ¿ya? Muy bien. El Arduino Uno. Perfecto. En la parte de derecha se encuentra el área de trabajo o la área simbólica donde nosotros colocamos los componentes electrónicos. Y en la parte izquierda encontramos lo que viene a ser un ID, ¿no? Todos conocemos el ID famoso de lo que viene a ser el ID de Arduino mismo, ¿no? Del 1.819. Perfecto. Ay, se me abrió por error esto. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo, probando, ¿no? Si es que es cierto o no que cumple esas funcionalidades. Encontraremos otro simulador posiblemente, ¿no? Uno se esté generando. A veces las personas por técnicas de diseño recurrimos al Fritzing, ¿no? Que es muy bueno para el tema de los diagramas, los esquemáticos y otros. Y los componentes los vamos a tener todos siempre y cuando nosotros los importemos, ¿no? Y no tengo cómo tampoco refutar el poder de Proteus, también que es muy elevado, pero en términos de educación a veces como que no lo usamos, ¿no? Tal vez un poco más superior. Pero nos guiamos más del gráfico, ¿no? De forma gráfica le hacemos entender al estudiante de cómo ocurren las cosas antes de hacer algo concreto, ¿no? Entonces, ese es el chiste del simulador en sí. Y eso es lo que buscamos. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, aquí en esta parte nosotros conocemos circuitos básicos de Tinkercad. Hemos trabajado bastante tiempo con esto. Y vamos a ver el tema de lo que viene a ser el hola mundo, ¿no? El blink. Este ejemplo sencillo que nosotros hemos conocido, ¿no? O hemos trabajado, lo vamos a llevar lo que viene a ser en el walking, ¿no? Eliminamos el setup y el loop y pegamos ahí el código, ¿no? Y ya lo conocemos y ya lo sabemos interpretar. Voy a presionar aquí, que dice para iniciar la simulación. Presiono y automáticamente la placa empieza a trabajar. Encendiendo el LED integrado que posee, ¿no? El mismo Arduino. Y también el LED de ON. Perfecto. Muy bien. Entonces, vemos que cumple la función. Está haciendo la simulación, que es lo que necesito que el estudiante vea. Vamos enseñándole poco a poco. Vamos añadiendo componente tras componente. Imagínense que esta exposición también la hice en otro mes y no había estas figuritas. Significa que sí se está actualizando. Solamente decía la palabra LED, ¿no? Dios de misada de luz. Pero ahora sí está aumentando, ¿no? Se está poniendo ahí sus íconos para saber qué tipo de simbología electrónica o lógica y qué tipo de componentes están apareciendo. Poco a poco, ¿no? Recordemos que está recién saliendo la versión beta, creo. Recién está saliendo. Entonces, vamos a agarrar acá un pequeño LED, ¿no? El tema del color lo vemos por aquí, ¿no? Tal vez el tema de la estética sea, ¿no? Un punto aparte porque la estética cambia bastante en el otro, ¿no? Pero bueno, aquí está el programa. Y lo vamos a ir conectando, ¿no? Perfecto. En este caso, mira, si yo lo conecto así nomás, no hace la conexión, ¿no? Es algo que no ocurre en lo que viene a ser el tinker, ¿no? Ustedes saben que directamente puede ir, ¿no? Y hace una conexión directa con el hola mundo, ¿no? Entonces, en este caso no. Necesitamos sí o sí conectar. Y eso no es nada difícil para nosotros tampoco. Perfecto. ¿Ya? Otro detalle. La placa, la simulación está. Los componentes también están por ahí. Las placas de desarrollo es lo bonito de Wokey. El tema es las teorías o las leyes básicas, por ejemplo, la ley de Ohm, ¿no? Recordemos nosotros que cuando agregamos un LED y lo conectamos directamente con lo que viene a ser los 5 voltios, pasa algo, ¿no? Pasa algo que nosotros ya más o menos lo conocemos. Y esto al momento de simular, por ejemplo, sabemos de qué ocurre, ¿no? Pasando tantos miliamperios, sobrepasando el estándar que consume, ¿no? Entonces, hay esa opción aquí, te muestra cuándo hay un error o cuándo algo no debería estar bien conectado, un cortocircuito, un falso contacto, te avisa, ¿no? En el caso de acá, vamos a ver, por ejemplo, puedo agregar otro LED aquí de color azul, por ejemplo. Y le hacemos lo mismo, ¿no? Las rotaciones. Aquí más bien son las rotaciones de 90 grados, ¿no? Y hacemos la conexión directa, ¿no? El cátodo y lo que viene a ser el anón. Perfecto. Iniciamos la simulación y todo ocurre bien. O sea, hace como que prendiera el LED y que todo está correcto, ¿no? Y en el caso del Tinker, sí te muestra el error, ¿no? Que has hecho, que has conectado algo directamente sin ver los temas de la ley básica, de lo que es la ley DOM, ¿no? Y después va a venir la ley de Kirchhoff y otras más que a veces no se fundamentan en el programa. Entonces, el programa se orienta más en tener el componente, en realizar la programación y en ver el resultado, ¿no? Y en los temas de lo que viene a ser algunas cositas elementales, recién tal vez la van a acoplar. Entonces, es bueno saber eso siempre. Muy bien. Ahora, por otra parte, nosotros vemos, por ejemplo, el trabajo. Está bien. Y por aquí nosotros encontramos lo que viene a ser el archivo INO, ¿no? O el archivo, el sketch, o el bosquejo que tiene el Arduino. Y en esta parte, por ejemplo, tenemos lo que viene a ser algunos chicos que tengo en secundaria, que han llevado desarrollo web. O al menos cualquier informático que trabaje con lenguaje de hipermarcado de texto o estilo de hoja de cascada, conoce esto, ¿verdad? Por ejemplo, los atributos, ¿no? De LED número 2. Tiene los IDs, en qué posición está ubicado, en las coordenadas XY. Qué, cuánto lo quieres que lo rote. Por ejemplo, el blue. Vamos a cambiarlo por green, ¿no? Y hace el cambio directamente en esta parte. Chequen aquí, green. Y si nos ubicamos en el otro, puede ser un yellow, ¿no? Y hace el cambio directamente. Entonces, en la otra parte solamente había una forma, ¿no? Una forma también bonita. No tan... Ahí está, ¿no? Existe la forma, pero hasta ahí no más llegaba. Y la parte del código era otra cosa que nos ayudaba bastante, ¿no? Los bloques. Que eso que el Wookiee ya no lo maneja. Lamentablemente no. Entonces, como recomendación, a veces nosotros usamos Tinkercad. Pucha, en toda la educación básica regular, ¿no? Del estado en el cual usted se encuentra. Pero yo consideraría Wookiee en la etapa secundaria, ¿no? Cuando los chicos ya tengan más de 12, 13 años. Y hayan llevado un poquito de HTML, de CSS o JavaScript. Entonces, esto no les va a hacer difícil al estudiante, ¿no? Y el tema de simulación es importante en cierto grado, sí. Porque a veces, si por obvio no tenemos el tema del material, o el tema del aspecto económico y otros, el docente lo cubre, ¿no? Cubre con una alternativa de solución inmediata, que es un simulador. Entonces, es parte del estudiante y del docente ir avanzando juntos de la mano en base a la realidad que tenga. Es muy importante. Cada docente, o al menos el especialista que me esté viendo, sabe de que todo se basa en el contexto, ¿no? Entonces, es importante eso primero marcar. Y listo. Entonces, ahí tenemos quien lo ha hecho el programa. Le puedo cambiar esto, el autor, la versión de mi programa, entre otros. Y aquí están, ¿no? Algunas conexiones. También cables de color verde. Aquí están los cablecitos y otros, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a entrar a mi cuenta. Lo voy a vincular aquí con el Google. Ya. Vamos a hacer rápidamente la vinculación con el Gmail. Aquí está. Perfecto. Y en lo que viene es el Tinkercat. Ya lo conocen. Lo voy más o menos cerrando. Y vamos a ver. Listo. Entonces, yo lo puedo guardar, ¿no? Tranquilamente o compartir. Voy a guardarlo por el momento. Le voy a poner hola mundo. Ahí. De forma pública, ¿no? Acá está no listada, ¿no? Nadie lo puede ver. De forma pública lo guardo. Perfecto. Y automáticamente en Docs, nosotros encontramos toda la información referente a lo que estás trabajando, ¿no? Toda la información, la documentación, todo se encuentra aquí. Ahora, dentro de lo que vienen a ser tus proyectos, aquí encuentras mis proyectos, el club, opciones para unirte a los repositorios o a las personas que están trabajando, ¿no? Y ahí están tus proyectitos guardados. La nube activada, el número de gigabytes para poder trabajar, no lo tengo ahora, pero sí era bueno saber cuántos proyectos puedo grabar, ¿no? Y los links que di. Por el momento, ninguno. Entonces, es interesante la potencia que tiene el programa. Por ejemplo, voy a escoger uno para verlo nomás y ya con eso voy terminando. A ver, por ejemplo, acá están usando Raspberry Pi Pico con, sí, con el sensor ultrasonico, ¿no? Ahí está. Ponemos Play. Y automáticamente debe activarse, por ejemplo, un monitor acá. Monitor serial que indica 400 centímetros de distancia. Y dándole clic aquí, al igual que el Tinkercad, como algunos saben, podemos modificar, ¿no? La distancia o el rango e ir viendo si es que vota la respuesta. Acá está la persona que lo ha hecho, el año, los comentarios e ir estudiando e investigando en base a ejemplos de otras personas, ¿no? Y ahí está el Raspberry Pi Pico. Muy conocida, ya lanzada, con pocos años, pero potente, ¿no? Muy bien. Entonces, ese sería el aporte, ¿no? Con lo que viene a ser la comunidad de Arduino. Recordemos que aquí solamente nos encontramos con algunas plaquitas o solamente el Arduino Uno. Pero para todos, y ya puede ir trabajando, podemos tomar también el Arduino Mega, Nano y otros, ¿no? Para poder ir trabajando y hacer proyectos más interesantes. Muy bien. Entonces, hasta ahí sería mi tema, el del día de hoy. También comparto mi correo electrónico, mi número, soy de Perú, y mi red social, que solo me ubican como Josué Yufra Gutiérrez, en Facebook. Muchas gracias. Listo, Josué. Muchas gracias a ti por la ponencia. Acá tenemos algunas preguntas. Acá nos dicen, ¿existe un simulador que no sea online y que en base a tu experiencia nos recomiendas? Ya. Por ejemplo, yo sé, un poco fuerte es el simulador, el Proteus. Es muy elevado, no lo uso por adecuación. Pero creo que uno de ellos sería el BitLock. Creo que sí permite descargar. Sí, me acuerdo que una vez lo descargué, el BitLock. Y también tiene su simulador. Pero también creo que en la versión Premium como que le bajaron un poco el número de proyectos que se puede crear. Creo que sí tenía su parte para descargar en un momento, no me acuerdo. Pero ese es el único que usé para el tema de simulación de un circuito. Porque de ahí, no, solamente la etapa programativa, trabajando con EnBlock, ¿qué más? Y otras placas, ¿no? Microvid y otras, pero no. EnBlock es lo único que me ayudó a enseñar programación sin internet, ¿no? Solamente trabajando con las plaquitas que me ofrecen, ¿no? La gama, ¿no? Habitar el arruino omega. Solamente requeriría internet un ratito para descargar solo sus blogs. ¿No? Solo eso. Ok, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta y nos dicen. ¿En Wookie se puede realizar gestión de aula? Gestión de aula. Hasta el momento he estado buscando. No lo he encontrado. Como pueden ver, solamente hay una comunidad de Discord y un grupo de Facebook. La información también se encuentra en lo que viene a ser el repositorio. Tiene un repositorio de Wookie propio donde todos cuelgan ahí sus proyectos. No hay un aula por el momento, pero solamente puedes entrar a un proyecto y ver la persona que lo ha creado. Y dentro de un profesor tal vez tenga ahí sus clases colgadas, ¿no? Y todos sus proyectos avanzados. Pero para controlar, como lo tiene el Tinkercad, ahí sí hay una gran desventaja, ¿no? Porque no hay para crear aulas ni cuentas de alumnos. Listo, acá finalizando las preguntas tenemos. ¿Se puede descargar Wookie si no tengo internet? Por el momento no. Solamente se encuentra en la forma online. Es la única y posiblemente con el pasar del tiempo, como todos sabemos, hagan mejoras y se puede descargar, ¿no? Pero estamos en una etapa de avance. Avance tecnológico, por favor. Listo, Josué. Muchas gracias por la ponencia, por tu tiempo y por compartir esta experiencia con nosotros. Igualmente, muchas gracias a todos los maestros, aficionados, ingenieros, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que festejar este día y un saludo para toda Latinoamérica. Gracias. Gracias. Gracias.